El aeropuerto de Ciudad Real Estamos haciendo una prueba con la gama F-Sport Y ahora vamos a probar un IS250 V6 Con el equipamiento F-Sport en una prueba de slalom Unos 80 km por hora A esta velocidad el coche balancea poco Y puedo pasar por los conos Una confianza bastante grande Lo derrapa El 4 de estabilidad apenas está interviniendo Bueno, vamos a darle caña al F-Sport Madre, ¿cómo corre esto? ¡Ese no me lo ha comido por los pelos! Entre medias de los carteles a su elección Frenamos para una curva que está marcada con dos conos rojos en el inicio Una curva de derechas que hay que frenar ya Lo dejas ir un poquito ¿Ves que pasa por el medio? Eso, si a la derecha Cruzamos Uno de izquierdas Una pequeña recta Y ves que hay dos conos rojos que ni tienen en la entrada de otra curva Aquí hay que frenar mucho Más, eso es Para un cono de izquierdas Un cono de izquierdas Que gira, 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 gira Y ahora uno de derechas Por aquí, por aquí, bien Uno de derechas Y ahora gas Lo siguiente Después de esta larga recta Verás que hay también un cartel Al izquierdo Lo verás Vamos, quiere derecha de frenada Lo siguiente es una curva de derecha Es una diagonal que cruza la pista Ahora ya puede seguir La derecha Es el pre-save O el pre-crasse Lo llaman aquí Freno Una curva de izquierdas Bien Seguir por aquí, perfecto Ahora una pequeña recta Y se siente una curva de derechas Un poco más cerrada Frenamos Perfecto Izquierda Perdón Izquierda aquí Pues recta Y ahora otra de izquierda Correcto Derecha Esto es una curva larga de derechas Que pasa por una zona de pintura Además Con lo que se cubrirá el coche Posiblemente Y ahora mira Aquí a la derecha Tienes en la cabecera de la pista Tienes otros dos conos rojos Pues pasamos por el medio Vamos a llegar a otra A otra recta larga Aquí ya lo que vamos a hacer Es ponemos El chasis Sport Plus Ahora lo que vamos a hacer Es tener más rigidez En la amortiguación Menos balance Menos balanceo El chasis Después del cartel de frenada Y una curva de derechas Ligeramente cerrada Que enlaza con una de izquierdas Derecha Eso es Izquierda Una pequeña recta O sea que gas Recta, recta, recta Aquí tienes la entrada de la siguiente Eso es Se cayó Sí Frenamos Izquierda La siguiente de derechas Enlazada con esta Se cierra la salida Bien Izquierda Que se abre Gas a la recta Freno Eso es Una frenada de derechas O sea, una curva de derechas La que quedase pegado en los conos de dentro Quédate aquí Eso es Un poquito de gas Sigues pegado a la derecha Y al final hacemos una frenada fuerte Para un codo de izquierdas Eso es Ya Llegamos a Está mojado, eh Solo te digo eso Venga, vámonos Vale Freno un poquito Freno un poquito Vamos frenando Y damos la vuelta Vete dando la vuelta Venga, cuando quieras Pues nada Una, dos y tres Por donde vas Vale Venga, ahorita de un poco Vete frenando Un poquito Suave Vete frenando 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 Ya quedamos Ábrete un poquito Y damos la vuelta Corre, eh Ya te digo Volvemos por el mismo sitio Sí Sí, por el mismo sitio Sí, sí Vete un poco Tira un poquito Tienes que parar al camión, eh ¿Qué? Sí Freno un poquito Para que no llegue con los frenos muy calientes Vete frenando Vete frenando un poquito Poco a poco Ahí Suena bien, eh Vete frenando Y lo pones ahí cerca Ahí está Muy bien ¿Qué te ha parecido el coche? Las dos manetas para el punto muerto Con los Ferrari Igual Exactamente Quiero irme Qué cuesta es la vida He sido 290 Oye Gracias por ver el video